Esta loseta está suelta. Tendré que llamar a un albañil. ¿Por qué lo dices así, con una pausa en medio? ¿Estás diciendo que no soy un albañil? Es como tú dices, albañil. Es albañil. Es lo que dije, albañil. Marjorie, hay una profesión que es albañil y hay hombres que son hábiles. ¿Cuál dices que yo no soy? Dímelo. ¿Un albañil? Acéptalo, viejo. Tú no sirves. Solo como pizapapeles, grande y gordo. ¡Toma tu pizapapeles! Mero cariño, reemplazar una loseta es algo que debe hacer un profesional. Yo sé cómo reemplazar una loseta. Los hombres lo hacen. Hablamos de eso todo el tiempo. ¿Mezcló? No puedo detener lo que ya comencé. Aquí está tu loseta. Diviértete. ¿Albañil? Isa, hija, ¿tienes idea de cómo reemplazar una loseta? Aquí hay un video tutorial sobre cómo hacerlo. No sé si necesito que un tutorial me enseñe. No golpees, desliza tu dedo. Bueno, lo deslizo, lo deslizo. Fije que le quitas el glaseado de chocolate a un pastel. De acuerdo, ¿qué tal esto? Ah, ves, listo. Ahí está. ¿Lo meto el glaseado a ti? De acuerdo. Hola. Si está viendo este video, necesita hacer un trabajo, pero usted es muy tacaño para pagarlo. Vaya, ese hombre sabe lo que pienso. Ahora, reemplazar una loseta es una tarea simple. Claro, en tanto la base debajo de la loseta no esté podrida. Si acaso su base está podrida, pondremos música fuerte para que pueda maldecir. ¿Qué lo quiso? ¿Qué lo quiso? ¿Por qué nací como dueño de una casa? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Gemelas! ¡Perdedor! ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Por qué todos nos pasan? ¿Sabes cuánto me asusta descender en trineo? ¡Ay! ¡Los niños solitarios mandan! No puedo morir ahora. Ya hice mi tarea. ¡No! ¡No! Perdón, señora. En primavera se lo compensaré. ¡Ese carrito inútil! Siempre hacía la izquierda cuando yo quería ir a la derecha. ¡Era mi único amigo! Ahora tome su esponja, retire el exceso de mezcla y listo. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirle, chicos, que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prométase las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comencemos! ¡Qué emoción! Se ve como se supone que debe verse. ¡Hice un trabajo de hombres! ¡Mi héroe! Me alegra decir que me equivoqué. Bajaré a Maggie y te haré un bocadillo. Algo con tocino. ¡Uh! ¡Un sándwich de tocino como disculpa! ¿Qué? ¡No! 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 Tapo fue el escondite de bola de nieve. ¡Oyense al gato! Si muere, apestará toda la casa. También los niños lo quieren. Estúpido gato genio. Pasó de debajo del piso al interior de la pared. ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿Más reparaciones? Marge, debo decirte algo. Lo sabía. No eres tan hábil. ¡No! ¡Tú no lo sabes! Yo iba a decir que no me detendré con la loseta. ¡Ay, no! Cuando empiezas a hacer reparaciones, no puedes dejarlas. Te gustaría volver a tener agua caliente en la bañera, muñeca. ¡Uh! Sacaré la perilla que dice sede a mi joyero. ¡No tardes! ¡Alba...nil! ¡Alba...nil! Bien, gato, te sacaré mañana. Pero aquí está la sede. O mero albañil. Nada mal, ¿eh? ¡Lasaña! ¡Que le gustan los gachos! ¡Nada que ver aquí! Solo estoy de rodillas frente al contacto eléctrico apreciando el milagro de Edison. Mira, Harry, tienes dos opciones. Bajo la cama o en el clóset. Y supongo que dormiré en el clóset. ¡Ay, por Dios! Esto es como cuando yo vivía en ese auto. ¿Sabes? Si colocan suficientes boletas de multa, sirven como cortinas. Igual la casa de la señora era una canasta. Y ya. ¡Ey! ¡Buenos días, jefe! Oye, ¿qué tomas en tu café? Porque tengo azúcar y algo llamado. No para su venta individual. Oye, no debes sentirte demasiado cómoda aquí. Está bien, está bien. Pensé que dirías eso. Pero, ¿qué tal si te lo hago conveniente? Si me escondes aquí, te daré un dólar al día. Ten una semana por adelantado, lindo. ¡Sí! Soy dueño de un... Con ustedes el nuevo emprendimiento de El Barto. Tengo... If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious Lo siento gato, voy a trabajar ¿Sabes? Hubo una persecución en las noticias Tuve que verla hasta el final El sujeto fue arrestado en un callejón Nunca hacen lo que yo les grito que hagan ¿Estás en el techo? No use el peldaño superior Estúpido gobierno, no quiere que subamos A este paso va a desarmar la casa ¿De dónde saca dinero Bart? Café Krusty ¡Lisa! ¿Qué demonios crees que estás haciendo tú? Vamos, díselo al doctor Antun Bien, lo admito, creo que Bart trama algo raro, así que espío en su habitación Sin espiar, ya sabes de lo de la curiosidad ¿Te mató al gato? El gato está bien, no preguntes por el gato Todos tenemos derecho a emprender Pierda un muñeco frente a su chica Qué bello cuchillo, solo palos de lluvia, se agradecen los donativos Hola jefe Tenemos una situación, me debes tres semanas de renta trazada ¡Ajá! Bart Simpson, estás explotando cruelmente a una pobre y desafortunada mujer Y se lo dirás a mamá y ella echará a Jerry a la calle Niña, ¿no tienes corazón? No, puro cerebro, sin corazón Sí, se ve como una policía de ferrocarril Con las manos en la masa Ahora debo cantar por mi cena, egoísta Escribí esto hace unos días Es una canción sobre pérdidas Hoy les contaré Del carro de compras Que tanto amé Pues mi mundo fue Ay, cocina Con que de aquí sale el meme Había algunas obras Guardé mi Playstation 3 Yo tenía un hogar Y una oficina Yo tenía un hogar Y de auto te pude usar Hubiera empezado por ahí, bro Ahora ruedas bajo el agua La tienda no te encontrará Wow, mi inquilina es talentosa Siempre contaminando Springfield Pues si no me equivoco Esa es una canción folclórica de los apalaches Bueno, yo soy de Liskilet, Kentucky Cerca de la vía de los apalaches ¿En serio? Ay, amo, amo, amo La música original de las montañas Vaya, ¿no es fascinante? Me alegra que te guste la canción Sí, me gustó mucho, mucho, mucho Oh, ¿quieres dinero? Lo siento, no tengo También yo soy músico Primero lo primero Pero puedes quedarte en casa ¡Ajá! Trato hecho Al clóset del muchacho No, Harry Eres un ser humano Así que puedes dormir en mi clóset Bueno, la didá ¿Cuánto me vas a cobrar? Nada Tal vez podamos hablar de música Niño, ¿cuál es tu precio? Está bien, está bien Solo hablaremos si quieres Pero sería un honor Muy bien, vayamos Uy, te lastimaste Ah, no, es jarabe Oh, buscaré una toallita Aparte del oficio Oh, así desperté de mi siesta Bien, terminó la conversación Uno, dos, tres De acuerdo No, 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 deja abierto Me gustan los grillos Y la brisa en mi música Van bien juntos ¿Siempre has amado la música? ¿Sabes? El primer sonido que oí Fue el violín de mi padre Su nombre era Vascom Lee Box ¿Vascom Lee Box? Y tocó con algunas bandas De los apalaches Como Snog y los abraza primos La repintura de plomo Los chicos babeantes Su laullador Y su órgano Liza tan inocente, bro Vestigial Y María Sangriente Los canarios de las minas ¿Te enseñó a tocar el violín? No Él iba a enseñarme El banjo de caja de habanos Pero antes de que lo hiciera Perdió la vista Ay, no Lo lamento Sí, le dispararon en la cara ¿Conoces esos rompecabezas En que deslizas las piezas? Ahora se ve como uno Mi madre tocaba muy bien el banjo Por desgracia Una lista de tragedias Hacia también quedó ciega ¿En serio? Sí, era invierno Y ella tenía fiebre Y entonces Le dispararon en la cara Oh, wow Harry, qué vida tan triste la tuya Pero ¿sabes algo? Eso cambiará cuando le mostremos al mundo Lo que se pierde contigo Bueno, no sé si el mundo me recibirá Pero se siente muy bien saber que me aprecias Tienes un momento con alguien que tiene tan pocos momentos Esto jamás será olvidado Oh, precioso Siempre hay un espacio para la música O sea, siento que he vuelto a casa en los pobres apalachis Gracias ¿Bien? Y tres, dos, uno Anda relajado, bola de nieve De la moral odio solo hay un paso Eso es muy triste Yo quería arreglar un concierto en el parque de Springfield Con las luces y el sistema de sonido de la escuela ¿Luces? Niña, no sabes distinguir unos de otros Bueno, creo que usted podría ayudarme ¿Y por qué, dime, lo haría? Porque en el fondo Hay una parte en usted que recuerda que la música puede ser mágica Ha, tienes razón No soportaría matar tu pasión Vivirá al menos hasta el tercer grado Cuando te enseña la señora Orner Todo se va por la música, bro Así que me reconcilié con Jeff Y luego noté que habíamos terminado por una razón Eso se oye horrible y te ves estúpido haciéndolo Empieza la carrera de manager de Elisa ¡Heri! ¡Heri! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Vaya! Chinches a la parrilla ¡Es glorioso! Para pagarlo Vendí mis Stacy's Malibú Lo que desde una perspectiva feminista Debía ser hace mucho tiempo Pero tengo un que en que estoy transicionando a Stacy ¡Pruébatelo! 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 ¡Te oí la segunda vez! Le robó el talento ¡Oh, gracias, Su Majestad! Quiero otro vaso de soda ¡Lisa! 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 ¿Qué? Ya te había visto así Termina mal Ella te romperá el corazón Y tu corazón es tan duro como una burbuja de jabón ¿Recuerdas cómo sufriste por esa planta muerta? ¡Oh! ¡Es el aniversario del séptimo mes de eso! ¡Ay, no! Aquí vamos de nuevo ¿Sabes qué, Bart? ¡Sólo vete! Consigue los llaves de papá y llévanos a la estación de radio ¡Y luego lárgate! Espera, al final, regrésanos ¡Y luego! ¿Cuántos días lleva bola de nieve en el techo? ¡Luego, vete! ¡Gablos! ¡Hola! ¡Hola, Homero! Necesito lavar la ropa ¡Pues, yo lo haré! ¡No! Soy un idiota Ahora siempre tendré que lavar la ropa Lo haré mal para que ella nunca más me lo pida Homero, eres un genio Gracias, cerebro ¡Ay, no soy tu cerebro! Soy un coágulo Muy bien, voy a entrar Gracias a Dios jamás puse la aislante Me deslizo en silencio en la pared En silencio Siempre en silencio Esto no puede terminar bien ¡Oh, clavos! ¡Oh, clavos! ¡Oh, clavos! ¡Lengua rasposa! ¡Ay, eso es! ¡Ay, rayos! Me alegra no tener un caballo Caminos de la montaña Lunes a viernes de 2 a 5 Bien Hay que apoyar talentos nuevos Bienvenidos a Caminos de la montaña Hoy tenemos aquí a la genial señorita Hedy Mae Boggs La bebé de la familia Boggs Bueno, estoy grande para ser bebé Aunque mi madre tuvo un bebé de 9 kilos ¡Ay, qué encantador! ¿Alguien en esta estación habla como si no estuviera en un funeral? No, temo que todos lo hacemos Así que Hedy hará un concierto esta noche Sí, así es ¿Quiere contarnos por qué no cantó con sus hermanos? La cruda realidad Es decir, ellos me lo pedían siempre Decían, Hedy, ven aquí Toma un banjo y toquemos una canción Y, no sé, yo decía No, estoy feliz aquí Sentada junto al arroyo Y con miedo ¿Sabes? ¿Esperen qué? También es cierto que fue descubierta Y luego traicionada por gente Con buenas intenciones una y otra vez Ah, sí, sí Es un patrón que suelo seguir Y usted, dígame, tiene oxiconti Ya no hay vuelta atrás Lo dijo en vivo Si lo tiene, no tiene que decir que sí Solo parpadee Mejor hagamos una pausa Pero que conste No estoy parpadeando Se contiene No quiere compartir No, no Hedy, por favor dime que estás rehabilitada Por favor dime que hablas de... Para que nadie más siga tus pasos Por favor, tranquilízame Porque estoy asustada Oh, preciosa Yo no te fallaría Tú y yo nos entendemos, ¿sí? Pero si no como algo dulce Podría dispararle a alguien en la cara ¿Te estás diciendo? La foto para el antes y el después ¿Tú qué le disparaste a tus padres en la cara? No lo sé No es la clase de cosas que recuerdo Tú me entiendes, ¿no? Bueno, me tengo que ir Adiós Lisa, si ella te dispara en la cara mañana Solo recuerda Así es como se ve Lisa sin disparo en la cara Enviar ¡Ella no va a fallarme! ¡No lo hará! La estoy salvando Está bien, me convenciste ¡Te has vuelto loca! ¿Y cómo te fue en el campeonato de... Kickball? Era mentira Lisa esconde una peligrosa adicta en su closet ¡Tú también la estuviste escondiendo en tu closet! Yo se lo rentaba por semana Homero, ¿sabes qué es lo que pasa en la casa? ¿Por qué preguntas, Miau? Es decir, ¡Au! Homero, sé lo del gato También lo del perro Está bien Me he encargado de todo Todos ocultan algo en la casa Simpson ¿Lo sabías? Era muy sexy fingir que era sabi Pero Lisa dejó que una mujer de Kentucky viviera en la casa sin nuestro permiso Pero ahora no sé dónde está Y yo creí en ella Y tenemos un concierto en 30 minutos Oye, hija, la encontraremos Entretén al público hasta que lleguemos Bien, tocaré mi saxofón Eso hará que la gente decepcionada se... No, justo antes del concierto, bro Es una turba enardecida ¡Cállate! Bien, si quieren encontrar a esta mujer que yo recomiendo ¿Qué? ¡No! Aquí está una pista Heidi suele oler a líquido para radiadores ¡A la casa de Cleto! Heidi, necesitamos que te levantes para llevarte al autolavado y luego al concierto ¡Cállate ya! Por suerte para ti sé hablar como ebrio ¡Ahora vamos, levántate! Debo pasarle Un accesorio más ¡Levantar! ¡No te burles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya vamos! Nadie me dice qué hacer Ni tú, ni la policía Ni siquiera la policía ¡Ay, Cleto! ¿Por qué le diste una escopeta? ¡Oye! Yo no le doy armas a nadie ¡Ey! Y era el primero Ya debió tomar la del paragüero Oh, tu hijita fue buena conmigo No puedo dispararte en la cara Te dejaré sordo unos días Mañana iré a la iglesia ¿Le disparas al otro? ¡Gracias! ¡Ya vámonos! ¡Ella no vendrá! ¡Ah! Tanto esfuerzo para nada Acabas de hacer un enemigo Muy poderoso La estación Nuestra venganza es posible Por radioescuchas como ustedes ¡Hola, Springfield! Se han ido Y yo jamás Jamás te voy a perdonar Cuando quería en el río rezar Me resbalé En primera fila Le caí al lugar Chocolate y papas encontré Gracias Dios Iba a llorar Oh, triste estuve ya En los pies traigo bolsas de pan Oh, triste estuve ya Y triste es como siempre voy a estar Bien Puedes dormir en nuestro sofá Oh, gracias Esta pena está comenzando Tesoro Oye, ¿a qué hora hacen los chistes de sofá? Como a las once de la mañana Estarás bien Rehabilitación de entrada por salida No contamos muy bien Que chimba el ping-pong Ahí falta Willy para ese combo Oh, I don't wanna jinx it, baby Can't drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body to mine Baby, you'll get me high and high Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!